El Campeonato Racing De Faustino Rodríguez. Superbike. Estamos en la arrancada. Primer vuelta. Con el piloto. Al frente el piloto. Beto Segura. Segundo Tony Segura. Tercero Maribel York. Cuarto Lalo Moto. Quinto nuestros amigos de Veracruz. Y pues. Aquí viene la cola también. Son amigos del DF. En una CPZ-16. Y el equipo Tatanka. Estamos viendo. La primer vuelta. De esta carrera. Está encarando. En las posiciones. Ahora tuve una entrada un poquito arruda. En la tercera hay. En la cuarta posición. Vamos al equipo de Mari. Que es el equipo de Maya. Atrás viene el Alomoto. Y pues viene compactado el grupo. No viene muy alejado. Agradecemos también a nuestros patrocinadores de Motorreando. A la página. A la comunidad. En Facebook. De Yamaha R15 México. Taller Nitro. Muy compactada la carrera. Vienen muy juntos. Cabe mencionar que los pilotos de Nitro. Que es Beto y Tony. Es su primer vez en este autódromo. Nunca había estado. Nunca habían estado en esta pista. No las golas conocían. Vemos aquí acercamientos de Mari. Dalomoto. Ya le presenta a la motocicleta Mari Bell York. Del equipo Maya. Y pues. Tiene un rebase ahí. En la curva del árbol. Porque no existe árbol. Pero así se le conoce desde hace muchos años. Aquí vienen saliendo a la recta principal. Vienen volteando. Sigue el grupo muy compacto. Las motos muy parejas. Muy parejas. Uno, dos, tres y cuatro juntos. Maribel logra nuevamente su tercera posición. Dalomoto viene atacando con fuerza. Y al parecer encara a Mari. En esta vuelta. Y toma la tercera posición. Lalo. Buscando ahora. A Tony seguro del equipo Nitro. Se le empieza a acercar. Al parecer viene. Tratando de hacer el rebase. Está en muy buen ritmo de carrera. Y va en el drenecito. Aquí nuevamente los vemos en la recta. Y Lalo Motos sigue queriendo atacar. Y por poco también atrapa a Tony. Al final de la recta. En esa frenada. Intensa. Y aquí a Mari. Toma la segunda posición. Van a la tercera posición. A Tony segura. Y pues. A esto parecer. Se va a poner muy bueno. Porque Mari se está poniendo las pilas. Del equipo Maya. Y está peleando por su posición. Ya viene. La cola. Vienen los lapeados. Muy interesante está esta carrera. Lalo Motos intenta atrapar a Tony. Que viene sufriéndola la verdad. Los ataques de Maribel George. En el paso del tiempo. Ya hemos visto su evolución. Muy buen piloto. Y aquí vienen las cuatro posiciones. Aquí vienen las cuatro posiciones. Y Maribel ya va por Beto. Vamos a ver. Que es lo que sucede en esta. En esta vuelta. Cada vez. Vemos. Cambios de posiciones. Ahorita viene. La cola. Los lapeados. Y pues. Empiezan los movimientos. Vamos a ver la resistencia. Se empiezan a alejar. Primera y segunda posición. Y casi le mete la moto Mari. A Beto Segura. Eso se va a poner muy intenso. Muy intenso. Acorta a Tony. A Mari. Y al parecer. Vamos a ver aquí algo interesante. Porque con este lapeado. Puede surgir aquí. Un cambio. Van saliendo muy bien. Viene a la recta principal. Viene al frente. Al frente. Beto Segura. Maribel York. Tercero Tony. Segura. Y Lalo Moto. Aquí vemos. Aquí vemos. Aquí vemos. Ya Mari viene con. coleando ya a Beto. Muy intensa carrera. Muy intensa carrera. Empiezan los movimientos para la entrada a la curva. Vamos a cerrar esta competencia. Se va a poner buenísimo el cierre. Se va a poner de lujo. Se va. Se empieza a compactar el grupo. Toma la tercera posición. La Lalo Moto. Y aquí le van a hacer un sandwich a Mari. Ya hubo cambio de posición aquí. Ya hubo cambio. Al parecer. La Lalo Moto toma la segunda posición. Y mandan en tercer lugar a Mari. Siguen volteando los pilotos. Y siguen los embates de estos pilotos. Aquí vienen muy muy juntos. Y Mari. Está logrando rebastar. Beto Segura. Vamos a ver. Este emocionante final. Mari Bell York. Toma la punta. La pista del Team Maya. Interesante carrera. Aquí vamos. Observando la pista. La carrera. La pista en condiciones más o menos frías. No hay mucho sol. Por aquí se ve que ya viene. La guerra cuerpo a cuerpo. Con Mari Bell. Vamos a ver cómo. Cómo salen de esta. Vamos a ver. Cómo salen a la recta. Muy emocionante carrera. La verdad. Mari Bell York va a la punta. Primer lugar. Mari Bell York. Segundo lugar. Beto Segura. Tercer lugar. Se vienen dando con todo. La Lalo Moto y Tony. Se vienen dando con todo. Toma nuevamente Tony Segura. La tercera posición. Y pues. Aquí se está poniendo muy bueno. Este agarrón. Maya contra Nitro. Excelentes pilotos. Hemos visto la evolución en estos últimos meses. Y ya empieza a enllantar Beto Segura. A Mari Bell. Intentando la entrada. Intentando el rebase. Enllantándola y preparándola. Para poder hacerle rebase. Como les mencionaba. Estos pilotos. Nunca habían tocado. La pista de Pachuca. Y aquí vamos. Nuevamente con ellos. Puedes visitarnos en YouTube. Como Javier Avila Nitro. En la página Yamaha R15 México. Visita la página Motorreno. Todos los lunes a las 8 y media de la noche. Y aquí viene. La última vuelta. Aquí viene la última vuelta. Con Beto Segura y Mari Bell York. En primer lugar. Excelente demostración. Que están dando estos pilotos. Empieza a encarar. Y tratando de meter la moto. Aquí se encuentran un rezagado. Y aquí va a haber algo importante. Muy o muy. Y pues. Les molesta un poquito. Está el lapeado. Y Beto va a intentar. Rebase en esta curva. Que no se lo permitió Mari. No se lo permitió. Entonces esta definición va a ser. De miedo. De miedo. Porque vienen dándose con todo. Excelente carrera. Excelente carrera. Vamos ya en la última vuelta. Para recibir la vuelta. La bandera cuadros. Y aquí vienen ellos. Beto. En segundo lugar. Mari. Logra la primera posición. Logra la primera posición. Segunda. Tony. Cuarto lugar. Cuarto lugar. La Lomoto. Quinto lugar. Para nuestros amigos de. Veracruz. Ya se hiciera la competencia. Una muy bonita carrera. Estamos en contacto. Queridos amigos. También el taller Nitro. Les ofrece el servicio. De taller mecánico. Performance. Reparaciones básicas. y performance de competencia. Agradecemos su preferencia. Nos vemos para la próxima. Nos vemos en ECOCENTRO. Gracias amigos.